Muy buenas a todos, bienvenidos a Mil Días, vuestro canal de historia militar de la Guerra Civil Española. Yo soy Andrés. Investigando sobre los combates que hubo en la Casa de Campo durante la Guerra Civil, me topé con la memoria arqueológica de una excavación que se realizó aquí en 2016, de una de las múltiples trincheras de la Casa de Campo. Es una trinchera que todavía se puede ver y todavía se puede visitar. Así que he decidido venirme aquí para grabaros la trinchera y para comentarlo con vosotros. Antes de empezar, quiero recordaros que es súper importante que cuando visitéis un lugar histórico de la Guerra Civil Española, no excavéis ni busquéis nada con detector, porque por un lado está prohibido porque podéis destruir el yacimiento y por otro es peligroso. En esta propia excavación que vamos a tratar, encontraron una granada de artillería de 105 milímetros sin detonar, a apenas 30 centímetros del suelo, por lo que digo es extremadamente peligroso. La trinchera que quiero enseñaros es esta de aquí. Tiene, en su configuración original, eran unos 700 metros de trinchera y corría desde la tapia de la Casa de Campo, que la tengo al fondo, desde la zona de Aravaca hasta la zona de la explotación ganadera o antiguo explotación ganadera de la Casa de Vacas. Como digo, son unos 700 metros de los que se conservan visibles, visitables, en relativo buen estado, unos 350 metros. Digo relativo buen estado, porque como podéis ver, la trinchera está prácticamente colmatada, aunque os iré enseñando diferentes puntos que todavía son visibles, diferentes puestos de tirador y diferentes abrigos. Y además se efectuó una profusa reforestación en toda esta zona. Iremos viendo incluso que hay árboles reforestados dentro de la propia trinchera. Cuando se produce el asalto a Madrid por parte de las tropas rebeldes, a principios de noviembre de 1936, atacan a través de la Casa de Campo porque se considera el punto más fácil para penetrar en el dispositivo defensivo republicano. Se pierde el cerro Garavitas, que es un punto de observación, un punto muy importante que tenemos justo al fondo de esta trinchera, un poco más para atrás. Como digo, se pierde el cerro Garavitas a las tropas rebeldes y las tropas republicanas establecen una posición defensiva un poco más atrás que es esta que tenemos aquí. Se trata de una trinchera totalmente de circunstancias para intentar frenar el avance, como digo, de las tropas rebeldes. Es una posición importante porque detrás tenemos la carretera de Castilla y justo detrás el cerro del Águila. El cerro del Águila es una posición muy importante a nivel de observatorio y a nivel defensivo que luego sería incluso atacado por las tropas republicanas para intentar otra vez retomarlo en los sucesivos meses. Esta trinchera es una trinchera con una disposición muy lineal, como se puede ver. Es una trinchera que podría ser vulnerable a fuego de artillería o ataques de aviación, ya que normalmente cuando se establece una trinchera con un zigzag en la construcción permite que no sea tan fácil ser atacada por artillería, ser atacada por aviación. Es una trinchera en la que se van abriendo hacia el lado interior de la casa de campo puestos de tirador, hacia el lado del cerro del Águila se van abriendo abrigos y vías de evacuación, aunque también se abren abrigos en el propio lado de combate de la trinchera. Más pequeños, eso sí. Es una trinchera con muchos puestos de tirador, es decir, que sería una trinchera muy densa, con toda la tropa situada inmediatamente en la misma línea de combate y haciendo vida también en la propia línea de combate. ¿Por qué se hace o por qué se le da esta configuración a la trinchera? Porque se cree que estaría ocupada por miembros de las brigadas internacionales. Muchas de estas personas eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, por tanto aplicaban los conocimientos militares que tenían en la construcción de sistemas defensivos. Es una trinchera que originalmente tendría apenas un metro de ancho y un metro de profundidad y estaría complementada su protección con diversos elementos rescatados de edificios como la casa de vacas o del entorno. Los abrigos de esta trinchera estarían cubiertos con materiales de circunstancias que los propios soldados pudiesen conseguir para mejorar sus condiciones de vida. A través de las excavaciones que se realizaron en esta trinchera y en otros puntos de antiguos yacimientos de la Guerra Civil Española, podemos comprender mejor cómo era la vida de los soldados en las trincheras. Frecuentemente se encuentran utensilios de higiene dental, de colonia, antiliendres, piojos... Y esto se debe a que se hacía gran énfasis en que la higiene fuese lo máxima posible dadas las circunstancias. El que podía pues tenía acceso a una botella de colonia o pasta de dientes. Y esto es importante porque muchas de las personas que participaron en la Guerra Civil, muchos soldados, al venir de lugares o de poblaciones de España muy depauperadas, no habían tenido acceso a este tipo de productos hasta que entraron al ejército. Muchos antiguos soldados cuentan que hasta que no entraron al ejército, en uno o en otro bando, no tuvieron disponibilidad de ropa, no tuvieron acceso a productos como la colonia o incluso a comer carne con relativa frecuencia, aunque fuese carne enlatada. Y esto nos recuerda que este tipo de conflictos después de la Revolución Industrial ponen totalmente el desarrollo al servicio del conflicto bélico. Me encuentro ahora mismo al final de la trinchera, justo en la zona de casa de vacas, y mirad lo que acabo de ver justo en el suelo. Ahí está, tranquilamente ahí. 7 milímetros Mouser, si no me equivoco. Como hemos llegado a la casa de vacas y al final de esta trinchera, llegamos también al final de este vídeo. Dejaré enlazado cómo llegar en Google Maps. El proyectil se va a quedar aquí, así que por favor no vengáis a por él. Yo creo que es Mouser 7x57. Os animo a que pongáis en los comentarios qué tipo de munición pensáis que es. Os adelanto también que el próximo vídeo que subiré será una reseña sobre el libro Operación Garavitas. Y si os ha gustado este vídeo, os animo a que le deis a like, os suscribáis y activéis las notificaciones, porque así YouTube os avisará cuando suba nuevo contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!